En toda la tierra entera En toda la tierra entera En toda la tierra Donde quiera que me encuentres Donde quiera que me encuentres Eres siempre el pasajero Mi trabajo cotidiano Mis estrellas, mis peladas Se convirtieron en cenizas Se convirtieron en cenizas De la noche a la mañana Música A pesar de lo que diga no me olvido compañero De que el pan que me alimenta De que el pan que me alimenta Donde quiera que me encuentres Y no me importa Y si estar en mi puerta Esperándote llegar Todo mi luz ya no es Santiago Todo mi luz ya no es Santiago Conmigo dice mi vida Si me quedara Si queda Que no me deje dilucir Que elegí a la gloria Que elegí a la gloria De volver a devolver a mi país De volver a mi país De volver a mi país